Estás viendo Canal 5 Te estás viendo Canal 5 Te estás viendo Canal 5 Pasa el tiempo y la vergüenza que carcome tu ser Rompe el hielo para permanecer Si no quieres darte tiempo insistir El billete es lo que la hace feliz Preso de ti me siento Busco encontrarme en vos Busco, pienso, no llamo la atención Sufro, tiemblo, sin interés Me voy con la llave en la mano Ellos mueren por vos Ellos mueren por vos Busco, pienso, no llamo la atención Sufro, sufro, tiemblo, sin interés Me voy con la llave en la mano Ellos mueren por vos Ellos mueren por vos Ellos mueren por vos Ellos mueren por vos guitar solo guitar solo guitar solo te acompañará te acompañará te acompañará te acompañará bienvenidos a sube el volumen estamos con los chicos de prole rock alternativo bueno, el placer de tenerlo acá con nosotros bueno, gracias a ustedes por invitarnos, por darnos esta oportunidad digamos, de mostrar lo que estamos haciendo, somos un grupo de amigos que se ha juntado a hacer rock, que es lo que nos gusta bueno, gracias a ustedes por invitarnos bueno, hace cuánto que están tocando cómo se conocieron bueno, y antes te invito a que presentes a la banda en su conjunto bueno, yo soy Silvio toco la guitarra él es Martín que es la voz de la banda por allá está Manu Manu que toca la batería y bueno, al final está Pedro que es el bajista bueno, con Martín teníamos una banda hace seis años una cosa así que se llamaba Pez Globo y bueno, nos andábamos tocando y hemos estado un tiempo y nos hemos separado y bueno, nos ha pasado el tiempo han quedado los temas ahí en el olvido, digamos y bueno, después lo hemos conocido Manu que tocaba la batería y a Pedro que nos ha hecho la banda con el bajo y hemos armado Prole que vendría a ser como Pez Globo pero, digamos manteniendo los temas algunos temas reversionándolos un poco pero manteniendo, digamos el sentido de lo que era Pez Globo por eso Prole es como la descendencia de Pez Globo esa es la idea escuchando un poco, digamos lo que hacen es indudable pensar en bandas alternativas como System of Down, por ejemplo claro, no, seguro tenemos esa influencia digamos todo lo que es System Korn Limbisky esa onda, digamos New Metal no tan pesado, digamos más por eso alternativo digamos y acá en Argentina los referentes que tenemos son, qué sé yo Carajo Cabezones Catupeco Machu algo de masacre digamos por esa onda nos desviamos digamos por eso por ahí vamos claro bueno hace poco que están en este proyecto ¿cuáles son digamos a mediano plazo la intención? y bueno en sí tocar pero principalmente tocar ya hemos tocado ya tenemos tres presentaciones siempre ¿dónde estuvieron tocando? siempre no ya sea de a poco siempre empezamos por ejemplo debutamos en la casa de Silvio cuando cumplió años el año pasado hicimos una juntada la segunda tocada fue en la plaza de Alderete y ya la tercera tocada sí hace poco en Plaza Independencia por la marcha en contra de la impunidad de Paulina Levo estuvimos tocando ahí junto a El Legado Camso Daca La Sueca El Carabuey fue una linda noche y bueno ha sido inesperado para nosotros tocar algo así porque una banda que recién empieza a tocar en Plaza Independencia es algo que llega de sorpresa y bueno esa es nuestra motivación después tenemos también que grabar por lo menos un demito para tener algo que mostrar bueno ya con este video vamos a tener algo que mostrar pero igual es mejor grabar algo un demo y bueno esas son las intenciones más que nada tocar y por ahora grabar por ahora es eso ¿Tienen previstos recitales en inmediato? Estamos organizando un evento que viene teniendo algo de trascendencia en Alderete que se llama El Rocking Silvio porque es en un lote baldío en la casa de él lo hacemos a puro pulmón poniendo plata entre todas las bandas de Alderete y siempre llevamos de invitado algunas bandas del centro como haciendo la onda para que nos inviten también a tocar ellos y hacer una amistad porque de cierta manera el under del rock acá en Tucumán es un poco pequeño y nos conocemos todos y esperamos que ahora ¿qué fecha es el Rocking Silvio? El 6 de abril están todos invitados la gente del centro que quiera participar venden bebida muy barata eso es lo principal bueno yo quería agregar que en Alderete el rock está como muy menospreciado digamos somos contadas con los dedos de las bandas y nos conocemos entre todos y de alguna manera es la idea dar a conocer que en Alderete también hay rock y bueno integrarnos con la capital y las bandas de Lander bueno vamos a escuchar música y después continuamos con los chicos de Prole rasgo el cielo con un cuchillo desgarró y rompe la oscuridad todos duermen y nada es igual solo miro y se quiebra el cristal si solo pudiera ser libre no más opresión de callarme y mal tienen derecho y no hay verdad se esconde en silencio y no va a estallar quiero correr pero sin escapar y es tan locura dejarla volar sigo buscando esa verdad es un camino sin un final no más y no más ya no no y y Si solo pudieras ser libre No más opresión de cansarme y mal Tienen derecho y no hay verdad Se esconde en silencio y no basta ya Quiero correr pero sin escapar Y esta locura es dejarla volar Sigo buscando esa verdad Es un camino sin un final Es un camino sin un final Es un camino sin un final Quiero correr pero sin escapar Y esta locura es dejarla volar Sigo buscando esa verdad Es un camino sin un final ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo son? A la hora de seleccionar los temas. ¿El repertorio de qué se trata? Bueno, la composición, generalmente él escribe una letra y nos juntamos los dos y hacemos una melodía, hacemos una parte. Y bueno, después nos juntamos los cuatro y le vamos dando forma, digamos, al repertorio, ¿no? A los temas. Y bueno, así es como nace, digamos, cada expansión nuestra. Las letras, digamos, ¿qué tipo de temática tienen? Y bueno, mira, más que nada trato de hablar siempre de las problemáticas sociales y me surge la inspiración en lugares menos pensados. Siempre trato de llevar una libreta. Por ejemplo, yo trabajo en el ingenio Concepción y un día en plena zafra, así, mientras controlaba cómo pasaban las bolsas de azúcar por la cinta, escribí el último tema hit que tenemos que es, se llama Sumisión Letal. Y trata de cómo uno tiene que a veces redimirse ante la vida y sistematizarse. También tenemos temas del embarazo, prematuro, de las mujeres interesadas también. No puedo evitar hablar de distintas problemáticas sociales así. Y a veces, también contra algunas, el tema de la impunidad, por ejemplo, el otro día que tocamos yo le dediqué un tema a Paulina, que escribí para ella que se llama Psicosis. Que trata a veces de ese miedo con el que uno anda a veces por la calle porque ve lo que pasa día a día y ya la verdad que no sabemos que te puede tocar en cualquier esquina. Bueno, esto por supuesto es en la cuestión poética. Y en la cuestión musical, ¿quién se encarga? Digamos, yo hago la letra y él hace lo musical. Bueno, sí, yo más o menos, o sea, yo no termino nada. Nos juntamos con él, él hace la letra con la melodía y yo le pongo la música. Y con ellos dos como que le damos forma al tema, a la estructura, digamos, y obviamente cada uno aporta su granito de arena para formar cada canción. Bueno, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablas de Prole? Sí. Y que somos algo alternativo, que no tenemos un rumbo fijo. O sea, estamos recién comenzando, vamos creciendo de a poquito y obviamente que queremos que nos conozca mucha gente. Prole para mí es mi primera banda, aprendo a tocar con Prole, así que es mi primera experiencia en lo musical y para mí significa mucho esta banda y esta experiencia. Bueno, me decías que la idea es seguir tocando, ¿tenés así como, por ejemplo, un anhelo de decir, bueno, me gustaría tocar con tal banda? Sí, siempre, siempre, siempre ser telonero de alguna banda grande en algún festival, sí, siempre. ¿Por ejemplo? Y de carajo, o de cuándo es como usted nombró, el cabezón, siempre es algo que, siempre tiene uno en la cabeza ese pensamiento de llegar a esa, porque es algo como que lo llena uno de placer hacer eso, no es algo que sea material, pero tocar en esas situaciones así de telonero antes o con una banda así como las bandas que nos inspiraron es uno de los objetivos. ¿Cómo llegó el rock a tu vida? Y bueno, mi vida, el rock llegó cuando tenía 13 años y era el furor del new metal en Estados Unidos con bandas como Papa Roach, Limp Bizkit, Linkin Park, System of a Down. Y bueno, también bandas un poco más antiguas, pero que al mismo tiempo contemporáneas como Ratchet Gate and Machine, Stone Temple Pilot y uno viendo MTV, que digamos MTV antes era un poco diferente de lo que es ahora, ahora es muy pop, digamos, antes realmente se abocaba al rock y te lo insertaba en las venas, si se podría decir. Y bueno, vengo de una familia variada musicalmente, a mi viejo le gusta el folclore, a mi mamá, como a toda mujer, le gustan los latinos y la verdad que, no sé, mi familia me miran medio raro también. ¿Sos como los dejas negras? Sí. Claro. Bueno, muchachos, la verdad que el placer de haberlos tenido acá con nosotros, espero que les vaya muy bien en todo lo que respecta al 2013 y en adelante. Y bueno, invitar a la gente que siga apostando al rock y sobre todo a la gente de Alderete, ¿no? Bueno, creo que hablo a nombre de todos, al decir muchas gracias a ustedes, es increíble lo que están haciendo, la difusión que nos están dando las bandas, nos dan muchas oportunidades y más en una provincia del interior como Tucumán, quizás las bandas en Buenos Aires tienen mucha más chance de surgir. Y bueno, quería agradecerles a ustedes lo que hicieron por nosotros con esta nota y con esta producción. Muchas gracias. No, por favor, un verdadero placer. Nos encontramos hasta la próxima en Subir el Volumen. Un sueño en tu mente te dice que es perdida. La voz del presente, somete tu agonía, motivos absurdos, son llamas que te queman, las grietas del mundo, tu sangre se llenan. Pero no puedes más, tan decisiva fue, pero no puedes más, tan decisiva fue, esta sumisión letal. Resos y cenizas, vestigios del pasado, limanas y perezas, y un rumbo ya marcado. Sobras en el suelo, y un reino conformista, llenan los espacios, de tu existir que grita, que ya no puedes más. No puedes más, tan decisiva fue, esta sumisión letal. Un sueño en tu mente te dice que es de día. La voz del presente, la voz del presente, somete tu agonía, motivos absurdos, son llamas que te queman, las grietas del mundo, con tu sangre se llenan. Pero no puedes más, tan decisiva fue, pero no puedes más, tan decisiva fue, esta sumisión letal. La voz del presente, la voz del presente, son llamas que te queman, las grietas del mundo, con tu sangre se llenan. Vamos. Eso es. ¿Está bien? Ahí está. Vamos. Somos pro. Ay, Dios mío. Dios mío, veo ese partido que yo te he dispo de Samarit. Estás viendo Canal 5. Te estás viendo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video